La convocatoria está dirigida a personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, nacionales o extranjeras, asociaciones o consorcios interesados en adquirir estos bienes. Las bases están publicadas en la página web de la empresa www.eppetroecuador.es. Se las está entregando también de manera física en el edificio El Rocío, que es este, de la ciudad de Quito y en la estación de servicios Guayaquil. Las ofertas serán receptadas en sobrecerrado el próximo 2 de agosto y el mismo día serán abiertas en presencia de notario público. La primera etapa es la presentación de las ofertas, la presentación de los requisitos básicos. Estos serán analizados en base a las bases y las personas que cumplan con estos requisitos pasarán a una segunda etapa. En esta segunda etapa se negociará ya el precio, obviamente, para beneficio de la empresa y del país, porque son recursos públicos que tienen que ser bien administrados. Como veedores participarán representantes de la Contraloría General del Estado, Secretaría Nacional de Transparencia de Gestión, Agencia Nacional de Regulación y Control Hidrocarburífero y otras entidades de control. Las ofertas serán entregadas el 2 de agosto, donde se realizará la apertura de las ofertas y en el transcurso del mes de agosto se realizará ya la adjudicación. Las estaciones de servicio a la venta son Amazonas, Ponciano y Guayaquil. Cleber Aranda, Gama Noticias.